Vamos que en este momento ya se haya superado el inconveniente respecto al señor asambleísta Pavel Muñoz, por favor, que le puedan activar el audio. Gracias, presidenta. Solo confirmar que sí se me escucha. Sí, señor asambleísta fuerte y claro, continúe, por favor. Muy amable, presidenta. A pedirles disculpas. Un conjunto de vicisitudes coyunturales, entre esas la conectividad. Este debate es muy importante. Es muy importante y debe ser abordado con responsabilidad. Y en ese sentido seguramente necesitaríamos más intervenciones en el pleno de la Asamblea Nacional para abordar bien este debate. Y anhelo, ¿cierto?, a que podamos tener claridad histórica de que una reforma en este momento a la Constitución sería absolutamente inadecuada desde mi punto de vista. Voy a decirlo por qué. Un saludo para todos los legisladores, las legisladoras y sobre todo para el pueblo ecuatoriano. Quisiera hablar desde cuatro elementos que no van a estar necesariamente conectados, presidenta, pero que me parece que es importante señalarlos. El primero tiene que ver con el enfoque histórico, digamos, o señalar un elemento de enfoque histórico y el problema que creo que tenemos, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva histórica, si usted quiere. El Ecuador tiene 190 años de república y ha tenido 20 constituciones. Esto significa que nosotros hemos tenido una Constitución cada 10 años y seguimos, ¿no es cierto?, queriendo resetear el país, curiosamente, cada 10 años. Esto, de alguna u otra manera, golpea muchos ámbitos, particularmente el ámbito de desarrollo. Estaba en la mañana nada más en un debate, ¿no es cierto?, y no había especialista que no dejara haber una relación entre nivel de desarrollo y nivel de grado, si usted quiere, de desarrollo institucional. Estos dos temas que aparentemente están desapegados tienen una profunda relación. Y cuando hablo de ámbito institucional no me estoy refiriendo, digamos, a las instituciones, a la cantidad de ministerios que hay, a las funciones que hay. Me refiero también a las normas, las pautas, los comportamientos de la sociedad que están apegados y que están relacionados con leyes, reglamentaciones, códigos o lo que usted quiera. Y desde esta perspectiva, presidenta, lo que hemos tenido en estos tres años, ¿no es cierto?, es que lejos de haber consolidado esa institucionalidad, la hemos debilitado. Cuando pienso que la hemos debilitado, ¿no es cierto?, no quiero decir que hemos debilitado un enfoque político. Lo que quiero decir es que hemos trabajado, desde mi punto de vista, con un concepto inadecuado. Esta institución está funcionando bien. Y cuando digo, insisto, institución, puedo estar pensando en un ministerio o puedo estar pensando en una ley. Y lo que nosotros vemos, de hecho, ¿no es cierto?, me refiero, digamos, a la Asamblea Nacional en su conjunto y al país lastimosamente, no es corregir los problemas de eso que está funcionando mal. Es votar a la basura ese concepto. Y esto tiene una implicación de retroceso significativa. Permítame poner un ejemplo. Queriendo golpear a una entidad, como pueden ser los ministerios de coordinación, perdimos un valor institucional, como es la coordinación. Queriendo, ¿no es cierto?, enarbolarnos, ¿no es cierto?, o apuntalar la austeridad, perdimos un criterio como el aterrizaje de las políticas públicas en los territorios. Estos elementos, lo que quiero decir, es que nos han llevado, desde mi punto de vista, no a un avance político institucional del país y de su desarrollo, sino a un retroceso del país y de su grado de desempeño institucional. Insisto, por ese error. No hemos querido corregir los errores de lo que está funcionando bien. Por simple ideología, y muchas veces incluso por una suerte de ciego, ciega discrepancia política, hemos querido votar al tacho de la basura todo, ¿no es cierto?, lo que nos suena mal porque fue hecho en la época anterior. Y esto es un profundo error histórico. Bueno, siguiendo en esta eje de reflexión, presidenta, creo que el problema entonces que hemos tenido es que hemos vuelto a el problema, si usted quiere, de perder lo que yo llamaría legislación programática. Cuando pienso en estas constituciones, ¿no es cierto?, en estas 20 constituciones en los 190 años, hemos tenido entre una constitución y otra dos características. O no ha habido tiempo de madurar las leyes que permitan que esa constitución funcione bien, ¿no es cierto?, o en los últimos, siendo ahora, digamos, en los últimos 14 años, estoy pensando en la época de la Revolución Ciudadana y lo que vamos, ¿no es cierto?, hemos, de alguna u otra manera, querido borrar con el codo lo que el país, no una fuerza política, lo que el país ha hecho con la mano. Y esto me parece que es un gravísimo error. Primero, quiero poner un ejemplo a lo que estoy señalando. Entre la constitución acuartelada de 1998 y la que le siguió, la de 2008, la producción legislativa programática, y eso estoy pensando, no en reformas a las leyes existentes, estoy pensando en leyes que le den vida a esa constitución, no se produjo prácticamente nada. Y quiero valerme de un ejemplo, aquí hay especialistas en esa materia que conocerán mucho más. Pero, por ejemplo, el esquema de descentralización que fue pensado en la constitución de 1998, tuvo para su funcionamiento la ley de 1997. La pregunta que hago es, ¿cómo entonces iba a funcionar el esquema de descentralización concebido en la constitución del año 98, si el marco legal que estaba vigente es el del año 97? Y en esa época y en esa década convulsa de profunda inestabilidad política para el país, el nivel de desarrollo institucional y el de desarrollo económico fueron a la baja. Nos guste o no nos guste, pero por eso digo que este es un enfoque histórico, el país tiene un cambio con la constitución de 2008. Ya lo dijo mi compañero, el asambleísta Cárdenas, ¿no es cierto? Y el origen, la forma en la que se concibió esa constitución, que es absolutamente distinta, fue abierta, participativa, se recetaron todas las iniciativas, y lo más importante es que después fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. Pero hay un dato que no sé si ustedes lo conocen, un estudio de la entonces Secretaría Nacional de Planificación, cuando había, no una entidad, cuando había un valor, que era la planificación, hizo una evaluación de las leyes que se habían hecho después de la constitución del 2008. Con corte del 2014 se habían elaborado 170 leyes, en realidad más de 170 leyes programáticas. ¿Cuáles pienso yo? Ustedes muchos estarán en desacuerdo de esas leyes, pero lo importante es que esas leyes fueron hechas para que la constitución funcione, porque ese es el pacto que más del 60% de los ecuatorianos decidió que funcione. Por poner un ejemplo, si la constitución dijo que la economía tiene tres motores, economía privada, pública, economía popular y solidaria, había que hacer la ley de la economía popular y solidaria. Si la constitución estableció un nuevo esquema de organización del territorio, apuesta por desconcentración, descentralización y autonomías, había que hacer el famoso cotado. Si se concibió que la economía debía funcionar de manera distinta, había que hacer el código orgánico monetario financiero, o el de planificación y el de finanzas públicas, o la ley de empresas públicas. Pero hoy, ¿no es cierto?, y esa es a lo que yo llamo legislación programática, hoy hemos perdido esa legislación programática. Estamos trabajando en reformas que no obedecen a un concepto que queremos impulsar como país, sino simplemente al rechazo de lo que fue pensado por el otro. Y esto es un gravísimo error en términos de desarrollo. Si ustedes me dicen que cambiamos la concepción y lo que dice la constitución sobre el enfoque productivo, sobre la economía popular y solidaria, y por lo tanto necesitamos una nueva ley, o una ley distinta, o la derogación plena de la ley de economía popular y solidaria, yo lo entiendo. Digo, en esto seguramente son nuestros procesos formativos y deformativos, vengo de la academia, y entonces entiendo que queremos hacer una ley, ¿no es cierto?, determinada para un sector que va a corresponder con un concepto que está consagrado en la Constitución. Pero insisto que lo que hemos hecho es más bien perder legislación programática y hacer un conjunto de reformas, digamos, solamente motivadas porque fueron hechos por el otro, por el anterior, por el que estaba, por el que debe ser criticado, y hemos perdido impulso institucional. Y esto me parece que es un gravísimo error. En este mismo momento, cuando ese es el contexto de esta Asamblea, nos puede gustar o no, pero es la realidad, pensar en estas reformas constitucionales sería, insisto, un error garrafal, porque nos llevaría a la reforma por la reforma, no a la reforma para que ese concepto constitucional funcione. Segundo elemento, desde la ciencia política esta vez, en la ciencia política tenemos dos grandes poderes o dos grandes momentos, el que se llama poder constituyente y el poder constituido, o el momento constituyente, instituyente, o el momento instituido, ¿no es cierto?, constituido. Y las reformas que están planteando aquí, particularmente dos, me parece que son propias de los momentos constituyentes, no de los momentos constituidos, particularmente el tema de la bicameralidad. Me parece bastante floja la forma en la que se concibe el proyecto de bicameralidad. Siento que es una especie, simplemente, de acomodar el rol de los legisladores nacionales. Pero si es que es así, y si algunos han planteado, ¿no es cierto?, como si la máxima fuera simplemente que haya menos asambleístas en el país, entonces, ¿por qué no pensar más bien en la eliminación de los asambleístas nacionales? Hay una cosa verdadera. Cuando entramos, muchos de ustedes en representación nacional, muchos de nosotros en representación territorial provincial, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Ninguna. Discutimos lo mismo, ¿no es cierto?, aquí no hay unos que estén hablando nacionalmente de las reformas de la constitución y otros territorialmente hablando simplemente de reformas parches a una determinada ley, sino que lo que estamos discutiendo todos es de lo mismo. Y entonces, siento que la propuesta que hacen de que los nacionales vayan a un Senado, los de representación territorial, vayan a una Cámara Baja, si se quiere, ¿cuál es el fundamento de fondo? Quiero comentarles algo de lo que estuvo en discusión en Montecristi, porque este tema sí estuvo en discusión en Montecristi, volver a la bicameralidad. ¿Sobre la base de qué? Por ejemplo, de una reestructura territorial del Estado. Y ahora que estaba en ese foro, este tema salía de manera muy importante. Para atender la pandemia, hay países, sobre todo los países federales, que han tenido una gran importancia en los niveles de intermedios territoriales, ¿cierto? Caso de Argentina, por ejemplo, caso de México, por ejemplo, estos niveles intermedios de gobierno han tenido grandes capacidades de controlar o de reactivar los aparatos productivos en el marco de la pandemia. Aquí en el Ecuador, no. Cuando se pensaba la Constitución, y ustedes verán que ahí está previsto esto, unos podrán estar de acuerdo y otros no, pero lo que sí quiero decirles es que cuando se pensaba bicameralidad, estaba asociado a un concepto de estructura del Estado, es porque se pensaba en un nivel intermedio de gobierno. Que incluso generara la región no en reemplazo de la provincia, sino como de un más potente nivel intermedio de gobierno. Y si es que esto pasaba, porque esto estaba previsto en el marco constitucional, ah, la cosa era distinta. Porque entonces lo que podíamos tener es un modelo de Estado más parecido al de Italia, más parecido al de España, ¿cierto? Aunque no creo que se pensaba en eso, más parecido al de Alemania, porque hubiéramos tenido territorios regionales, ¿sí? Más potentes de ese nivel intermedio, porque hoy lo que tenemos es un Estado que este, liderado en estos tres años, funciona muy mal, y lo que les hemos votado es la pelotita a los gobiernos locales. Pero aquí en la mitad no tenemos un espacio territorial que ha funcionado adecuadamente. Históricamente, desde mi punto de vista, las provincias no han logrado constituirse en un nivel intermedio de gobierno que potencia el desarrollo local. La discusión en Montecristi era que las provincias pudieran tomar la opción de constituir una región, que esa región pudiera ganar en autonomía, que eventualmente se elija el gobernador regional y que eventualmente se designen parlamentos a nivel de esas regiones y, por lo tanto, la estructura del Estado al cambiar determinaba que la Cámara de Representación del país también cambiara y tenía entonces más sentido una Cámara Alta o Senado representando, por ejemplo, esos niveles regionales y una Cámara baja que cumple ese principio democrático de un ciudadano en voto. Ahí viene otra discusión que la planteé en su momento, la discusión de la sobre representación o la subrepresentación que debería ser corregido. ¿Está esto pensado en el esquema de bicameralidad que nos estaban planteando? Un gran eje que se trabajó para sostener una tesis de bicameralidad en el Ecuador en la época de la constituyente de Montecristi fue, por ejemplo, el eje matemático de representación. ¿Por qué nos plantean esos números, no es cierto, de uno por provincia con ese nivel y tantos por ciudadanos? ¿Cuál va a ser la representación equitativa que va a tener Guayas respecto de Galápagos? Pichincha respecto de Loja. ¿Está pensado eso o simplemente es que ahora entramos a la bicameralidad, no es cierto, como una especie de gran novela? Siendo así y respetando los que creen en la bicameralidad, yo era un defensor de la bicameralidad en la época de Montecristi, lo hacía porque el momento nos permitía discutir eso, el momento al que me refería es el momento constituyente, el momento instituido y este en particular me parece que no amerita una buena reflexión de ese sentido y por lo tanto el problema que podemos tener es que el tiro no salga por la culata y que termine siendo una novelería, así como algunos se quejan de que el Consejo de Participación es, podría ser, fue una novelería, esta bicameralidad que se está planteando aquí está bien estructurada, está bien pensada, está sustentada, ¿cuántos foros ha habido para que discutamos de esto? ¿Cuál ha sido el nivel de implicación de las fuerzas políticas en esa comisión para discutir este tema? Y si el problema fuera que las fuerzas no han participado, entonces, ¿qué hacemos? ¿Solamente pensamos eso con pocos asambleístas? Yo creo que no, esto no puede ser. Voy al elemento de legalidad, ¿sí? Y el elemento de legalidad creo que ha sido dicho, yo coincido con el asambleísta Cucalón, yo respeto muchísimo su criterio político y su respeto constitucional, y él decía que efectivamente es del 442 de la Constitución, si no cometo en este momento un error. Pero mi asamble, mi compañero asambleísta Diego García no señaló eso, es lo que señaló es un elemento de legalidad que está un poquito más abajo. Cuando el pleno de esta asamblea aprobó que se plantee en esa comisión las reformas parciales. Y si no estoy mal, el señor secretario leyó una resolución del CAL, no del pleno. Y ya en las últimas reuniones creo que nos ha quedado a todos claro, y espero que así haya quedado, que no es el CAL ni el presidente, sino el pleno de la Asamblea Nacional el máximo organismo. Y si este no aprobó el inicio de la discusión de reformas parciales de la Constitución, aquí hay un gravísimo problema de vicio, de vicio de legalidad. Y finalmente, el tema de legitimidad para cerrar con, de manera rápida, los dos elementos que critico de esta reforma. Legitimidad es muy importante en democracia. Si logramos superar el escollo que estoy planteando de esa legalidad, el tema de legitimidad es muy importante. Y les digo a los ecuatorianos, no a nosotros en la Asamblea. Y nosotros, digamos que tal vez, yo creo que somos corresponsables de esto. Unos somos bastante menos que otros, pero somos corresponsables, me refiero como Asamblea Nacional. El esquema en el que vivimos en este momento es un esquema de descrédito institucional generalizado. ¿O acaso aquí los ciudadanos creen en su gobierno? ¿O creen en su presidente? ¿O creen en su Asamblea? ¿O creen incluso en sus Fuerzas Armadas tan golpeadas después de lo de octubre? No. Aquí lo que tenemos es un gravísimo problema de crisis de credibilidad en las instituciones del Estado ecuatoriano. Entonces, les pregunto si es que esto es producto de las circunstancias o lo que fuera. ¿Es un adecuado momento en términos de legitimidad de pensar en una reforma? Porque me pongo a pensar entonces cómo va a ser su implementación. Eso no lo tengo claro y digamos valrá para que los que están en la comisión nos aclaren. esto va a ser ya el referéndum en estas próximas elecciones que era el 2025. ¿Qué es lo que puede pasar? Tenemos experiencia de que ya hicimos en esta misma legislatura reformas que hoy con pesar lo están viendo algunas fuerzas políticas. No les voy a decir qué fuerzas políticas, pero les voy a contar una anécdota de hace poco en un panel televisivo donde estábamos debatiendo. Fuera de micrófonos, los representantes de las fuerzas que aprobaron las reformas al Código de la Democracia actual se quejaban de que esas reformas fueron mal concebidas. Y entonces uno dice ahí está clarito. No es que nos estaba motivando un concepto de cómo funciona mejor el sistema político electoral. Lo que estábamos es acomodando la ley para ver qué resultados electorales tenemos en este periodo. Y alguien dirá pero es que eso pasó antes y pasó a lo que fuera y pasó hace cinco años y pasó hace tres y pasó hace veinticinco. Y entonces nosotros seguimos convencidos de que la política es una competencia de errores y ahora queremos plantearnos ese mismo sentido. Es importante y les llevo a la reflexión asambleístas con esta pregunta en términos de la confianza institucional que tienen los ciudadanos hacia lo que está instituido en el Estado ecuatoriano es un buen momento 2, 3%, 5%, 8%. En ese sentido ni uno de cada 10 ecuatorianos está confiando en las instituciones que están procesando hoy estas reformas y les parece eso adecuado. Entonces a mí me parece que ahí los momentos son absolutamente impertinentes. Y cierro diciendo entonces que en ese contexto que a mí lo que me preocupa muchísimo es el contexto los dos graves problemas que tiene esta reforma son hacia el Consejo Nacional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y hacia la bicameralidad. En el uno gusta, no gusta pero les digo pongámonos la mano en el corazón asambleístas hemos dicho que aquí había mucha corrupción cuando había ley de contratación pública ¿no es cierto? abierta, cerrada, lo que fuera. El problema ha seguido siendo el mismo y no terminamos de entender entonces ¿no es cierto? que estamos motivados simplemente por la coyuntura estamos motivados simplemente por la coyuntura y entonces a mí me parece que el gran reto por ejemplo que yo creo al menos que pudiera darle mucho sentido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la estructuración de un sistema estatal de control ¿no es cierto? administrativo y social de control vertical y horizontal esa es la gran discusión en algún momento avanzamos en lo que podía ser y esta era nuestra concepción un código ¿no es cierto? esta lógica de codificación para la función electoral para la función legislativa para la función judicial para la función de transparencia y control social y tal vez no porque necesita más ejecutividad la función ejecutiva pero se quedó esa discusión colgada ahí ¿por qué además? por las apetencias la Contraloría no quiere ni oír que su ley entre a ser codificada con una ley mayor y las superintendencias no quieren ni oír que su ámbito institucional entre a ser codificado con una ley mayor pero no será que ahí tenemos la posibilidad de pensar más bien en un sistema estatal de control donde las piezas en que digamos se juntan y las Contralorías y la Contraloría cumple un rol con las superintendencias con el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la propia Corte Constitucional nos hemos puesto a pensar eso nos hemos dado la oportunidad siquiera de debatir que rescatemos un concepto que está en nuestra Constitución y que hagamos funcionar bien ese concepto no lo que hacemos es valernos de esta suerte de motivación si ustedes quieren termino termino presidenta ahora mismo termino presidenta ahora mismo nos hemos valido de eso para decir que el concepto no sirve y finalmente el tema de la bicameralidad perdón y una cosa por favor yo creo que esto también es importante si ahora vivimos lo que vivimos es porque se utilizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para hacer lo que se quiso y ahora se lo quiere eliminar y finalmente porque esto ya lo dije pero solamente para cerrar presidenta el tema de la bicameralidad no hagamos muchos de ustedes son yo soy partidario de un tipo digamos de entender bien el populismo muchos de ustedes son contrarios al populismo pero caen en el populismo legislativo y entonces ahora queremos hacer estas reformas ¿no es cierto? para la espectacularidad de las redes porque resulta que el gran problema del país y todo va a solucionar mañana bajamos de 137 a 100 asambleístas y el país va a ser Suiza va a ser Dinamarca por favor seamos más sensatos y pongamos nosotros a la altura del debate político institucional que la sociedad nos reclama y solo cierro diciendo presidenta que ojo con ese tema de legalidad para el segundo debate de estas reformas presidenta muchas gracias gracias a usted